Estamos de vuelta, después del corte continuamos con más en Entera TV, que bueno que nos están viendo y la charla está interesante, ahorita en el corte estábamos platicando con respecto al tema. ¿Qué te parece si vamos a ver el sondeo que te platiqué que tenemos ya listo, no gracias a la producción que lo buscó rápidamente, ya está por aquí, el sondeo acerca del tema del alcohol, vamos a verlo. Sí, claro. Oye Gilberto, ¿qué onda con la ingesta de alcohol? ¿Tú cómo te consideras? ¿Iresponsable, responsable o de los que dicen bueno, hoy sí me voy a exceder en mis copitas, bueno, hoy me voy a medir? A ver, cuéntame. Pues soy de los que a veces se mide y a veces le entra un poco, ¿no? Depende. ¿Con responsabilidad? Claro, con mucha responsabilidad. ¿Tienes alguna anécdota que te haya pasado estando con algunos copitas? Pues tengo muchos, pero pues, delante de la cámara como que no, no me gustaría, ya muchos me conocen, ya saben. Bueno, yo me considero una mujer responsable en el ámbito del alcohol, sí me controlo, tomo lo necesario cuando se necesita con los amigos y llego muy bien a mi casa. Yo también me considero una tomada responsable, solo en ocasiones especiales, y no, no, solo fiestas o algo, algún evento social nada más. Social, responsable, eso está bien, la verdad, porque muchos jóvenes igual no se miden, no, ya estando en la fiesta, no toman esa responsabilidad y termina en desgracias, accidentes y demás, ¿no? Sí, hoy en día muchos accidentes y muchas pérdidas de amigos, ¿no? Efectivamente. ¿Qué les dicen a todos los chavos que están viendo el programa, bueno, que sean responsables? Que sean responsables, que si van de fiesta, una, dos, solo para convivir y que si llevan coche, este, pues, sean conscientes de que pueden llevar a alguien más o puede sufrir algún accidente. Yo responsable, porque no bebo. ¿No tomas nada, nada? Sí, pero leve. ¿Qué es leve? Dos, tres, cuatro cosas. ¿Así te mides? Sí. Perfecto, ¿qué les dicen a todos los chavos que no se miden? Que, pues, que cuiden su vida, porque, pues, el alcohol provoca muchos accidentes. Pues yo me considero responsable porque nunca me, este, me sobre, me exceden eso. Sinceramente ya, ya no tomo. Dejé de tomar después de un tiempo, porque afecta mucho a los chavos que son, por ejemplo, hacen algún deporte, les afecta mucho en su organismo. Entonces, por eso mismo dejé de tomar. Que no tomen porque puede causarles unos daños muy severos a su salud o en su vida. Que controlen su manera de beber y si no pueden, que busquen ayuda. No, pues yo sí me considero responsable ya que, pues, amo mi vida y, pues, respeto a las demás, ¿no? Bueno, ya si tomo, pues, con moderación, más que nada. Yo, pues, sinceramente soy responsable porque, bueno, tengo a mi familia esperándome todos los días. Y no puedo llegar con que pase algo por culpa del alcohol o ese tipo de cosas. Pues simplemente la responsabilidad de tomar sería en ver que hay gente que te quiere, te espera. Y, pues, simplemente tomar conciencia y evitar el exceso, más que nada si tienes nave o moto. Yo, responsable. ¿Por qué? Sí, yo sí. ¿Por qué? Pues yo en primera, a mí no me gusta el alcohol. Y, por ejemplo, algunas veces que salgo así con mis amigos o cosas así, pues tú sabes hasta qué grado ya puedes controlar tu, bueno, la bebida. Porque hay unos que sí, y más las mujeres algunas, que, pues, salen con amigos y cosas así y no, toma, 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 y 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 no, pues, no están conscientes de lo que puede pasar ya saliendo de, pues, de tomar y por eso ocurren los accidentes y todo eso. Efectivamente, ¿qué le dices a todos los chavos y chicas que son irresponsables con el alcohol? Pues que, todo con medida. Sí, porque, pues, por ejemplo, tú sabes con quién vas a tomar, o sea, con quién estás en confianza y con quién no, porque, pues, no puedes confiar y tomar y tomar, pues, con cualquiera, ¿no? Sí, yo no tomo. No tomas. No. O sea, perfecto, responsabilidad al tiempo. Sí. Completamente. Sí. Pues, yo, en cierto punto, pues, no, como que no tengo esa responsabilidad. Bueno, siempre y cuando, siempre tomamos como un tipo de, ¿cómo se puede decir?, para prevenir, ¿no? O sea, por ejemplo, igual no traes carro, guardas para tu taxi, te prefieres irte en taxi que estar, no sé, ahí manejando borracho. Pues, así tomas esas precauciones. Sí, claro. Y cómo ve la respuesta de la gente, de los chavos, ¿no? O sea, que realmente, como lo estabas comentando, o sea, de frente a la cámara todos son bien responsables. Nadie toma, nadie tiene problemas, todos saben cuál es su límite, todos cuidan, ¿no?, de beber alcohol. Sí, ojalá fuera así, ¿no? Desafortunadamente, fíjate que nosotros nos avalamos en una estadística a nivel nacional que se llama la ENA, es una encuesta nacional de las adicciones. Y, desafortunadamente, los jóvenes no nada más consumen alcohol. Exacto. De hecho, desde los 12 años de edad está elevado el consumo, pero de tíner, de inhalantes. Sí. Ya no, ya no es tanto el consumo del alcohol. Creo que el consumo del alcohol ya nos estamos viendo... Pasó a segundo término, ¿no? Nos estamos viendo verdaderamente leves. Ya está el consumo de inhalantes, está el consumo de cocaína, está el consumo de marihuana, como si fuera cualquier cosa, como si fuera... Una golosina. Exactamente, algo natural. Voy a comer un chocolate porque me siento mal, ¿no? Y fíjate que hay características específicas en los consumidores, porque no todos van a consumir. Claro. Pero como yo ahorita te decía, un jovencito extrovertido que no tiene límites, que no mide el riesgo de lo que pudiera pasar al consumir alguna sustancia, claro que va a consumir. Pero así también puede consumir un jovencito que sufra de timidez excesiva. Que no le pueda hablar a la jovencita. Estamos hablando de un adolescente que le cuesta el trabajo interactuar con la mujer. Pero dentro de sí, quiere interactuar con la joven. Es más, quiere hablar con ella, quiere bailar, quiere estar con la chica, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer si consume alcohol? Pues le va a ayudar. ¿Por qué? Porque ya no va a sentir miedo. Claro, se va a desinhibir. Se va a acercar y va a ser el mejor bailarín de la pista y créeme que se va a sentir muy bien. Entonces, esto se va a volver a repetir. Pero al otro día, ¿qué te cuento, no? Exactamente. Al otro día ya no va a ser muy satisfactorio, ¿no? De hecho, ya las reacciones de cruda se da después de un tiempo. Los jóvenes luego se burlan porque dicen, bueno, yo tengo 13, 14, 15 años, bebo alcohol y no siento nada. Al otro día no siento nada. No me da cruda. No siento nada y casi, casi hasta se burlan de esta situación, ¿no? Pero no se están dando cuenta que apenas se está creando la tolerancia en su cuerpo. La cruda ya da después de unos años de consumo. Pregúntale a una persona que ha consumido 10 años de manera constante si no tiene síntomas de cruda. Claro. Y los tiene, y los tiene graves, ¿no? Y es más, desafortunadamente lo que hacen al otro día al tener estos síntomas, vuelven a beber alcohol. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque le están dando mayor tolerancia a su cuerpo, a su cerebro. Exacto. Y consumen mucho más. Matando sus neuronas, ¿no? Exactamente. Sí, ya es un problema severo, ¿no? Es importante que los jóvenes se prohíban entre sí, ¿no? Yo no sé si tú has notado, por ejemplo, excepto que tuvieran alguna religión en donde se prohíbe el consumo del alcohol, que, bueno, sería algo sano, ¿no? Pero si tú asistes a una fiesta, lo primero que hay, la botella, ¿no? Claro. 15 años, boda, bautizo, 3 años, lo que sea, aunque sea una fiesta infantil, y están las botellas, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros ayudamos con hacer una fiesta donde no haya consumo de alcohol? Exacto. Yo ahorita al principio te hablaba mucho de placer. Fíjate, con cuestiones naturales, normales, podemos conseguir placer. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos hambre? Y ya pasaron varias horas y no hemos desayunado, ¿no? Pues ya estamos, este, antojaditos, ¿no? De comer algo. Claro. Comemos. Lo primero que te encuentres, ¿no? Sentimos satisfacción y placer. La comida es una manera natural de sentir placer. Hay que buscar qué sí comemos, qué nos ayuda, qué tiene proteínas, qué tiene vitaminas. ¿Para qué? Para estar bien a nivel corporal. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando vemos una buena película y nos reímos? O estamos con un amigo de años y contamos chistes y nos reímos. ¿Qué pasa cuando te ríes de esta risa de carcajadas que lloras y dices, ay, qué placentero, ¿no? Es platicar con fulano, con sultano, porque es mi amigo, ¿no? Estás liberando placer. Tu cerebro está liberando placer de manera natural. ¿Qué pasa cuando vas a hacer ejercicio? El que tú quieras. Atletismo, básquetbol, fútbol, el que sea. Hay un momento en que tu cuerpo libera placer. Porque metiste un gol, porque participaste bien en alguna jugada, por X situación, libera placer tu cuerpo. Y bueno, te puedo mencionar infinidad de situaciones en donde no tiene que ver el consumo de ninguna droga, de ninguna droga. Y te vas a sentir muy bien. Claro. Y de eso se trata, que tu cuerpo no esté dañado, que tu cuerpo no se enganche psicológicamente a una situación dañina. Efectivamente. Qué bueno, la verdad, qué buen mensaje le estamos transmitiendo al público del programa de hoy, que nos está viendo, ¿no? Que está pendiente del programa, porque realmente la información es bastante interesante, ¿no? Y dárselas de esta manera tan digerible, de una manera en que la puedan captar como es, tal cual, yo creo que es importante. De verdad, muchas gracias por brindar ese mensaje. Vamos a ir a un corte y regresamos ya para tener la conclusión, por supuesto, del tema. Vamos al corte y regresamos con más a Entera TV. ¡No se pierdan Entera TV! Desde Oaxaca. Un saludo a la cámara.